¡Ya va, ya va, ya va! ¿Qué onda amigos? Bueno, pues el día de hoy les traigo un nuevo videito después de años que no subo contenido a este canal. Pero vine hasta acá a explorar un lugarcito que se llama Tachidó en Tecosautla Hidalgo. Y pues miren, nada más así se empieza esta travesía con esta vista tan impresionante de este cañoncito que tenemos aquí que une la prisa Simapán al manantial Tachidó. Esta es la división entre el estado de Hidalgo y el estado de Querétaro. Supongamos que aquí estamos en Hidalgo y del otro lado donde se ve ese cerro y demás es Querétaro. Y pues bueno, vamos a explorar un poco, les voy a mostrar el manantial. La ubicación del lugar puedes encontrarla en la descripción del video. Aún así puedes preguntar a cualquiera y sabrá darte referencias. Está a solo 30 minutos del centro de Tecosautla. Ay amigos, pues ya vamos bajando aquí el manantial. La verdad, pues está muy relajada la bajada. Ahora sí me salió un verso sin esfuerzo. Pero el pecado va a ser la subida, pero valdrá la pena porque pues van a ver el manantial. Y aquí estamos captando paisajes donde hemos visto un poco de la vida salvaje de aquí. Y hemos visto unas pequeñas águilas, unos pequeños halcones. De todo un poquito y pues voy a tratar de mostrarle lo más que se pueda. También les iba a comentar que el lugar aquí tiene un costo de 60 pesos por auto. Pero en el caso, como lo hicimos yo y mi amiga, vinimos caminando y pues no pagamos nada de entrada. Solamente pues aquí pagas tu comida, tu cerveza, lo que sea que te vayas a consumir. Y pues realmente es barato. Venir acá es muy barato. Te puedes acampar, como ustedes vieron hay mucha gente que te quedó a acampar. Puedes dar tu comida, etc. Aquí no te aplica en la guanajuatense de que si vienes con poco dinero te van a correr prácticamente. Acá puedes venir con lo que tengas, con lo que traigas y eres bienvenido. Uno, dos, tres. Unos momentos después. Una eternidad más tarde. Impúlsate ahí. No, no, no. Varias bromas malas después. A ver, te jalo. A ver si te burlaba también. No, tutorial de cómo nadar de muertes. No, resiste, resiste. Prueba superada. Fake. ¿Verdas? ¿Así? ¿Así? ¿Ya tiene? ¿Apunta para donde quieres? ¿Así? ¿Eso es para donde quieres? A ver, Dios. ¿Sí? Ajá, pero un dedo, solo tiene que ser un dedo. Mira. No. Más o menos, más o menos. Bueno, así viene lo difícil. Sí, pero traigo... Pero traemos provisiones, ¿no? Con esto, hasta el fin del mundo. Y más allá. Y más allá, al infinito y más allá. Si no fue suficiente refrescarte con el agua, te recomiendo que vayas y pruebes estos pulques. Son gente muy agradable y el sabor del pulque es delicioso. Una vez más, muchas gracias por ver este video. Cuéntanos tu experiencia, dale like, suscríbete y sobre todo, visita el lugar. ¡Suscríbete y sobre todo! ¡Suscríbete y sobre todo! ¡Suscríbete y sobre todo! ¡Suscríbete y sobre todo!